Es ese hito del 28 de julio, cuando en 2019, comenzando ese año, se planteó la posibilidad de que Juan Guaidó asumiera la presidencia interina, se hizo interpretando un artículo constitucional, y esto ante el reclamo opositor de que el proceso de mayo de 2018 no contaba con los requisitos para poder participar. En ese momento había una lucha de narrativas con relación a la legitimidad del proceso. El gobierno venezolano decía, bueno, ellos pudieron participar y no quisieron, ganó Maduro. En este momento es diferente porque estamos amparados, por llamarlo de alguna forma, en el proceso del 28 de julio, en el cual millones de personas vimos y participamos en una elección que dejó unos resultados. Y esa defensa de esos resultados por parte de la oposición es el principal argumento que hoy une a la comunidad internacional. Entonces, no es ya un tema metamente constitucional, interpretación de un artículo como pasó en 2019, sino que estamos hablando de otro contexto, que es el respeto a la soberanía popular ejercida en los centros de votación. Ya por ahí, pues obviamente estamos hablando de dos procesos distintos. Creo que la oposición, sin embargo, también tiene que intentar hacer ver cómo va a ser su ruta creíble para transformar ese reclamo en algo más. De lo contrario, bueno, en la medida que pase el tiempo y si vemos que comienza el año 2025 con Maduro, bueno, poniéndose la banda presidencial, ejerciendo acciones de gobierno, etc., pues evidentemente hay una sensación de desgaste que muy probablemente va a llegarle al público opositor que va a decir, bueno, esto no ha cambiado y estos paralelismos puedan llegar. Pero por el momento, evidentemente, estamos hablando de dos procesos bastante distintos en la práctica y en la teoría, porque la verdad es que vivimos dos cosas distintas en un periodo y en otro. Luis, gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz semana para ti. Bueno, seguiremos monitoreando.